Hora 15.50 minutos, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 60%. El señor ministro de interior, doctor Antonio Trócoli, dará lectura al acta de compromiso democrático. Acta de compromiso democrático. Los abajo firmantes, dirigentes y representantes de todas las fuerzas políticas y sociales. La reconciliación de los argentinos sólo será posible en el marco de la justicia, del pleno acatamiento a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado. Los abajo firmantes, dirigentes y representantes de todas las fuerzas políticas y sociales, suscriben el presente compromiso democrático declarando, primero, que reiteran su firme e inexorable decisión de apoyar con todas las acciones a su alcance la vigencia irrestricta de la Constitución Nacional, del normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado y la democracia como único estilo de vida. Nosotros vinimos aquí hoy a firmar un documento que lo han firmado Antonio Cafiero y Carlos Grosso, y en este momento están en el balcón, esperando la presencia del doctor Alfonsín, por eso me toca a mí expresar estas palabras, con la absoluta convicción de que es el punto de partida a temas superiores, que aquí hay que buscar soluciones que respeten el orden constitucional, que respeten la cadena de mandos, pero no seguir agraviando a los argentinos los unos a los otros, no seguir buscando enfrentamientos, esta es la Argentina de la paz.